¿Qué rollo? ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video Bueno chuladas, bienvenidas y bienvenidos al merequetengue del día de hoy Este canal es de contenido youtubero y lo más tendencia en redes sociales Así que si les gusta, les invito a que se suscriban aquí abajito en el botoncito rojo Activen la campanita de notificaciones y así no se perderá ninguno de mis videos Chuladas, vamos con la dinámica Ya saben, irme comentando que van a beber, desayunar, comer o cenar Yo vengo despertando con un rico tecito de menta Así que saludcita Y bueno chuladas, hoy vamos a cambiar de página Vamos a hablar, como ya bien leyeron en el título de este video O se percataron por la miniatura de la famosísima Erika Buenfil Vamos por partes chuladas ¿Quién es Erika Buenfil? Para quien no la conozca raramente Bueno, ella es una actriz famosísima de México Cantante, compositora, conductora Le hace a todo en televisión abierta y también en la pantalla grande Pero bueno, ¿Cuál es la polémica? Resulta que hace dos semanas acaba de lanzarse como youtuber en esta plataforma Con ayuda de su hijo, bueno, abrió su canal y apenas lleva a lo mucho 10 videos, 8 Y con esto acaba de cumplir con dos semanas más de 50 mil suscriptores Pero bueno chuladas, ¿Cuál es la polémica aquí? Resulta que muchos y muchas están especulando Que bueno, ella tuvo que acudir a esta alternativa de redes sociales y YouTube Porque Televisa ya no le está dando, ya no la está contratando Ya no le dan las regalías que antes Pero bueno chuladas, vamos por pausas Resulta que como ella se acaba de lanzar un canal de cocina de recetas Donde nos abre un poquito de su vida ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo cocina? A parte con cocina ingredientes muy económicos Platillos muy sencillos, básicos, económicos y deliciosos Así se lanzó ella como youtuber Mi punto de vista personal es que ella se tiene que adecuar a este siglo Tiene que estar pues agarrándole el rollo a esto de las plataformas y redes sociales A la tecnología Y qué mejor que si es con ayuda de su hijo Entonces bueno chuladas, no se vayan por el camino fácil Y por lo que digan las malas lenguas Porque en esta plataforma para ganar un dinero considerable Tienes que tener millones y millones de vistas Entonces bueno, como ella ya está cumpliendo los requisitos para monetizar Aún no gana dinero Tiene que mandar una solicitud que dura aproximadamente 3 meses Para que ella pueda empezar a ganar plata Entonces no se vayan por lo básico Aparte ella teniendo muchas novelas Protagonizado como Amores Verdaderos que me declaro fan La Gata, Marisol, entre otras Evidentemente tiene muchas, muchas regalías Chuladas, si ustedes no conocen a Erika Buenfil Les invito a su canal Se llama Sazonando con la Buenfil Les prometo que no se van a arrepentir Porque también nos lleva al mercado De compras, pero o sea Compras casuales Como más básicas, más del mundo real No tanta fama Ni tanta, pues, diva Entonces bueno, yo pienso que esta señora Sí tiene los pies en la tierra chuladas Como que ella es más básica Más humilde, más sencilla Realmente yo me considero fan Tuve el gusto y el honor En alguna ocasión de topármela en Ciudad de México Y si por alguna extraña razón Ella humildemente se encuentra viendo este video Que sepa que mi familia, mi mamá en especial Y yo somos fan de ella Entonces bueno, esperemos le guste este video Y principalmente, pues, cambiándole un poco de tema Y sazón a este canal chuladas Y también desmentir que ella no está haciéndose millonaria Con YouTube Sino que bueno, siempre las especulaciones De que si televisa ya no da Obviamente, pues, cada día muere un poquito más La televisión abierta Y sin duda, ya nos estamos transformando En redes sociales En futuro O sea, ya el futuro está aquí A la vuelta de la esquina, ¿no? Ustedes disculparán Pero bueno, chuladas Yo sí me emocioné con este tema Porque qué señorona es la Erika Buenfil Bueno, sin ser un poco naco e igualado La señora Buenfil, señorona, ¿eh? Aunque me escuche naco Pero bueno, yo sí me declaro completamente su fan Así que bueno, ya saben Vayamos todos al canal de la señora Erika Y digamos que van de parte de aquí De este canal Autovlog Sam Y déjenle un cariño De mi parte, chuladas Así las cosas Yo les voy a dejar con la introducción De esta señora Por si les gusta un poquito Pues que vayan y la visiten Sin más por el momento Muchos saludos, abrazos y bendiciones Para Ángel Martínez Aura Pichardo Claudia Hernández Lordes Mayen Hilda Wichulev Rocío Maynez Pink Panther Claudia Hernández María Valdés Blanca Pisano Edith Garate Alejandra Treviño Mi hermosa saludos Rufina Pérez Rocío García Patricia Gutiérrez Blanca Mendoza Wilchil Magda Verdugo Nubia Lisset Y Lucía Rico Muchos saludos Bendiciones y abrazos Si ustedes quieren un saludo En el día de mañana Déjenme aquí abajito Un platito O un cubierto Algo que tenga que ver Con la cocina Yo les mandaré Muchos saludos El día de mañana Sin más por el momento Nos vemos Hasta mañana viernes Bye Y saludita Invitarlos y darles la bienvenida A este nuevo canal Que voy a abrir De Sazonando Con la Buen Fil Sazonando comida Sazonando conversaciones Pasarla bien Cocinar de manera fácil Cocinar de manera casera Como todas las mamás que somos Mamás de adolescentes A veces no sabemos qué hacer Saber qué hacer Con los ingredientes Que tenemos en la casa Tengo muchos años cocinando Gracias a mi abuelita Empecé prácticamente Como a los 11 años de edad Ya les iré contando mi historia Es algo que siempre quise hacer Pero mi trabajo de actriz No me daba la oportunidad De poderlo compartir Promovida por mis amigas Principalmente Motivada mucho por mi hermana Y apoyada al 100% De mi hijo Que fue el que tuvo la iniciativa De hacer este canal Los invito A Sazonando con la Buen Fil